Nuestro Patrimonio Cultural de Venezuela, la Muñeca de Trapo, declarada el 2 de febrero del presente año 2023, llegó al Museo Bárbaro Rivas de Petare, donde se está realizando la exposición Una Muñeca por la Paz, junto al Movimiento Muñequero Amoroso. Acompáñame a disfrutar de esta cierre de actividad. Y el Museo Bárbaro Rivas de Petare, está cerrando la exposición Una Muñeca por la Paz, de la agrupación Movimiento Amoroso de Venezuela, quien está dirigido por la muñequera Clairet Sucre. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias a Curioso Teatro, que nos acompaña en todas nuestras iniciativas. Yo soy solo una de los integrantes que forman este Movimiento Muñequero Nacional, que es muy amplio. En cada rinconcito hay alguien moviendo las manos para ser una muñeca, y por lo tanto somos muchos. Estamos hoy, gracias por estar aquí, estamos hoy cerrando el segundo coloquio muñequero de Venezuela, capítulo Miranda, porque lo hicimos en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. Tuvimos la primera sede que nos acogió la Fundación Bigot, en donde se dieron los dos primeros días del coloquio. Y en la sede del Museo de Petare Bárbaro Rivas, se dio el cierre, y hoy el cierre de la exposición Una Muñeca por la Paz, que le dio marco. Y nosotros estamos muy agradecidos porque en esta exposición hubo una representación de ocho estados de Venezuela con 43 muñecas, y representando la paz desde la visión que cada muñequera o muñequero tuviera. Tenemos aquí, por ejemplo, Enzala, Mérida, La Guaira, Nueva Esparta, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, por supuesto Miranda, y el estado Carabobo. Y estuvimos acompañados de las muñequeras para este cierre, y con una serie de actividades que dieron toda una vida a estos días de coloquio y de exposición. ¿Cómo se sintieron los muñequeros, incluyéndote a ti, en este museo Bárbaro Rivas del municipio Sucre, en este coloquio muñequero? Guau, nos sentimos. Gracias por esa pregunta, porque así me da la oportunidad a mí de agradecer a la alcaldía del municipio Sucre, a la Fundación José Ángel Lamas, al Museo Bárbaro Rivas y a la Fundación Bigot, porque permitieron que con muy escasos recursos, casi que básicos, se pudiera llevar a cabo este maravilloso encuentro de saberes, donde hubo coloquio, donde hubo talleres, donde hubo presentaciones culturales, donde hubo bautizo de muñecas y una maravillosa exposición que se llamó Una Muñeca por la Paz, a la que estamos despidiendo el día de hoy. Le damos las gracias al museo y a su directora Carmen Sofía León, y que siempre nos lleva rápidamente, nos toma la palabra cuando una exposición proponemos, y estamos felices y honrados de haber estado aquí, en esta sede, una vez más. ¿Cuántas muñecas de trapo fueron expuestas en estas salas de este grandísimo museo? En esta exposición hubo 43, ocho estados representados con 43 muñecas. Para finalizar esta entrevista, quiero que le des un mensaje a todos esos niños, niñas y jóvenes, que quieran unirse al mundo de la muñequería, y que son amantes de los juegos tradicionales de nuestra tierra venezolana. Es una invitación para todos los niños y niñas que deseen formar parte del movimiento muñequero, que deseen hacer talleres de formación como muñequeros. En diferentes estados estamos, tenemos la posibilidad de intercambiar con ustedes saberes. Busquen a una muñequera, a un muñequero, y estamos seguros que les van a enseñar a hacer muñecas. Si ustedes están interesados en cosas más específicas, síganos por arroba movimientos muñequero, y por ahí nos contactan, yo misma y el resto del equipo les podemos responder y decirles dónde será el próximo taller, y en qué sede y en qué institución. Y entonces allí vamos y seguiremos multiplicando el semillero para nuestro país. No se lo pierdan. Hacer muñequeras es mantener una tradición y mantener el patrimonio vivo de nuestra tierra. Así es. De verdad, Clairet, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad, muchísimas gracias por fomentar uno de nuestros patrimonios culturales de Venezuela, declarado el 2 de febrero del presente año 2023, como son la muñeca de Trap. Tienes una gran responsabilidad en tus manos junto a todos los muñequeros y muñequeras del territorio, que es difundir a nivel nacional e internacional, en todos los rincones de todos los países del mundo, esta hermosa tradición como lo es la muñeca de Trap. Así es. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que estén llenas de bendiciones. Y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de las actividades realizadas aquí, en Curiosidades del Teatro Estudio.